gustavo petro lleva a colombia al depau petro quiere modificar la regla fiscal que es el mecanismo que evita que se desborde el gasto público financiado con emisión de moneda sin respaldo y con la misión de bonos de deuda pública local y externo por andrés villota gómez el ministro de hacienda de colombia ricardo bonilla anunció que el país no tiene los recursos suficientes para atender el servicio de la deuda contraída con el fondo monetario internacional fmi dicho de manera más sofisticada colombia va a entrar en depau no es el primer anuncio que hace bonilla en este sentido previamente había reconocido la incapacidad del estado colombiano también para pagar sus obligaciones locales el manejo ortodoxo de las finanzas públicas colombianas después de la hiperinflación de la guerra civil de los mil días la había permitido a colombia sobrevivir a todas las crisis internacionales incluida la crisis de la deuda externa hispanoamericana y la crisis de la cuarentena obligatoria decretada por una ong sin embargo desde la llegada de gustavo petro al alcance de nariño las finanzas públicas colombianas parecen estar a la deriva y cercanas a la quiebra a pesar de haber aumentado los impuestos de manera exponencial en una reforma tributaria que ha sido la única reforma que le han aprobado a petro en el congreso y a pesar que el exdirector de la dirección nacional de impuestos de aduanas nacionales día un tiktoker que le dicen mister bien por fin extraordinario parecido con el personaje del actor robert atkinson dijo que había aumentado el recaudo de los tributos el gasto público inútil aunque suene a redundancia aumentó no sólo por el mayor número de burócratas que se contratan todos los días sino por los incrementos estratosféricos en los salarios de todos los burócratas a eso se le suma que se volvió constante cometer errores al momento de pagar las jugosas dietas haciendo pagos repetidos es decir a los burócratas les pagan tres meses por anticipado de sueldo y en otros casos por error le dan multimillonarias bonificaciones se han abierto sedes diplomáticas en países africanos para satisfacer el capricho de la señora vicepresidente y de su novio al igual que se volvió a abrir la representación diplomática de colombia ante la ong pao por solicitud expresa de armando benedi para que en caso de ser requerido por la justicia colombiana cuando se le acabe la inmunidad diplomática pueda quedarse en italia por tener también la nacionalidad italiana los cientos de entes estatales no tienen recursos por los que les fueron asignados fueron usados para sobornar a los congresistas colombianos a cambio de que les aprueben las reformas y las leyes presentadas por el alto gobierno otros usan los recursos públicos para viajar al vaticano y saludar al papa francisco en una interminable romería que al parecer algunos aprovechan para ir a consultar el saldo de su cuenta en el instituto per leopérez dirle regione y o r colombia no pudo realizar los juegos para americanos porque no tuvo la capacidad para pagar a los organizadores los gastos propios del evento las empresas prestadoras de salud se están quebrando porque el estado no ha tenido la capacidad para devolverle los recursos por los servicios prestados las obras públicas no se pueden realizar porque el estado no tiene los recursos y los particulares deben realizar colectas para poder terminarlas las universidades privadas deben hacer malabares con su flujo de caja porque el estado dejó de pagar lo que corresponde a las matrículas de los jóvenes beneficiarios de los programas del gobierno que premian a los mejores estudiantes y las universidades públicas realizaron despidos masivos y terminaron con los contratos de miles de burócratas académicos por falta de dinero el estado sin plata debió empezar a entregar los activos que les quitaron a los mafiosos a los grupos sociales que votaron por gustavo petro a cambio de dinero que les iba a regalar que como no lo tiene tuvo que hacer pagos en especie en medellín le va a entregar un hotel a los miembros del grupo terrorista la primera línea la causa obvia de esta parte de liquidez estatal es la enorme corrupción que arrasó con el presupuesto nacional que dicho sea de paso es el presupuesto más alto en términos nominales de toda la historia republicana de colombia a lo anterior se le suma la prohibición expresa de producir bienes y servicios hechas por gustavo petro a los empresarios colombianos por ejemplo acaba de prohibir a los mineros que le vendan carbón a israel también prohibió la producción de petróleo y gas para comprarse lo mejor a la venezolana pdvesa petro quiere modificar la red de la fiscal que es el mecanismo que evita que se desborde el gasto público financiado con emisión de monedas sin respaldo y con la emisión de bonos de deuda pública local y estero con la hiperinflación y la quiebra sistemática del aparato productivo sin producción y por ende sin ingresos en la economía va a colapsar en medio de toda esta desgracia nacional gustavo petro quiere modificar la constitución para cambiar el modelo económico diciendo que el capitalismo fracasó cuando colombia entre en deporte y la recesión sea el coma inducido de la economía colombiana que lleve a presentar como necesaria la implementación del comunismo el final de colombia como nación libre y soberana es cuestión de meses y Gracias por ver el video.